Maestría en Derecho Corporativo Ante un mundo laboral demandante, la Universidad de Londres te permite estudiar la maestría en Derecho Corporativo a través de un plan de estudios cuatrimestral flexible, que incluye módulos como Derecho Laboral y Seguridad Social, Propiedad Industrial, Defensa Fiscal, Derecho Financiero, Arbitraje Comercial y Comercio Exterior. La flexibilidad del plan quiere decir que no cuenta con una seriación de materias, lo que nos permite abrir grupo en todos los ciclos escolares, por lo que te puedes incorporar inmediatamente. La maestría tiene una duración de dos años divididos en seis cuatrimestres, en los cuales cursas tres materias por cuatrimestre. Las materias que componen el plan de estudios son 18. Contamos con un equipo de asesores con amplia experiencia, tanto profesional como académica, que te permitirá obtener las experiencias necesarias juntamente con el perfeccionamiento de los conocimientos jurídicos, no solo con la empresa nacional e internacional, sino también los hábitos de investigación y docencia. Nuestros horarios son flexibles y te permiten seguir con tus actividades laborales, a la par de tu superación profesional. El horario es tres veces a la semana, de martes a viernes. Los días pueden variar en los diferentes cuatrimestres, de las 19 horas a las 22 horas. ¿Qué estás esperando? ¡Inscríbete ahora y cambia tu vida!